Si a veces hablo de ti, no pienses que aún te quiero. Es solo porque recuerdo lo que contigo sufrí. Si a veces hablo de ti, no ves que brillan mis ojos. No creas que están llorosos, es que mi risa es así. Y cuando lloro por ti, ni las estrellas lo saben. Yo lloro cuando no hay nadie que te lo pueda vestir. Y cuando lloro por ti, no hago tan para dentro. En mi piel sabes siempre tú, que muero pensando en ti. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber. Si todavía te quiero, que no, que no, que no. Que nunca podrás saber, si todavía te quiero. O te deje que te quiero. Que cuando lloro por ti, lo hago siempre en silencio. Si a veces hablo de ti, ni las estrellas lo saben. Yo lloro por ti, yo lloro cuando no hay nadie que te lo pueda vestir. Que cuando lloro por ti, que cuando lloro por ti, lo hago tan para dentro. Que cuando lloro, lo hago tan para dentro. Que cuando lloro, lo hago tan para dentro. Que cuando lloro por ti, lo hago tan para dentro. Si todavía te quiero O te deje de querer Que no, que no, que no Que nunca podrás aprender Si todavía te quiero O te deje de querer Que cuando lloro por ti Lo amo siempre En silencio Y ya, 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 ¡Suscríbete al canal!